¡Hey! ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la vida? ¿Cómo lleváis la fotografía? ¿Cómo lleváis vuestro Lightroom? ¿Estáis aprendiendo con estos vídeos? Bueno, espero que sí. Bueno, pues hoy os voy a enseñar un vídeo muy sencillito de el primer paso de Lightroom, que es cómo vincular nuestras fotografías que tenemos en nuestro disco duro, vincularlas a Lightroom mediante la operación de importar, para que podamos trabajar, empezar a trabajar con este maravilloso programa que es Lightroom, ¿vale? Venga, pues dentro vídeo y os lo explico todo, ¿vale? ¡Venga! Lo primero que tenemos que hacer para tener fotografías en nuestra biblioteca, para asociar esas fotografías a Lightroom, es importarlas, importarlas desde nuestro disco duro. Eso lo hacemos mediante el botón de importar, que lo tenemos aquí en el panel de la izquierda, abajo a la izquierda, pone importar, ¿vale? También lo tenemos en el menú archivo, si damos aquí a la opción de archivo, vemos que la quinta opción me pone importar fotografías y vídeo, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenemos un botón bastante grande, que es en el panel de la izquierda, abajo, que pone importar. Si pinchamos aquí en importar, nos va a salir otra pantallita, en la cual siempre que trabajemos con Lightroom lo vamos a explicar siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo para que tengamos todas las cosas claritas. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un origen, ¿vale? Pues buscaremos dentro de nuestro disco duro, donde tengamos esas fotografías asociadas, pues yo por ejemplo las tengo en un disco duro que lo llamo archivo, y dentro del archivo voy a buscar una carpeta que tengo en febrero, ¿vale? Unas fotos que hemos hecho de una clase magistral que dimos en el curso profesional que vino Minuka de Titis Clothing, ¿vale? Le doy aquí, selecciono esa carpeta y automáticamente me salen en miniatura todas las fotografías de esa sesión fotográfica que hicimos, ¿no? Aquí las vemos, ¿vale? Automáticamente te salen todas seleccionadas y yo voy a indicar seleccionar todo o deseleccionar todo y puedo ir seleccionando una a una, ¿vale? O, y podré seleccionar un conjunto de fotografías y luego tendré que clicar en este cuadrito para decir estas fotografías quiero que me las seleccione. En primer lugar voy a seleccionar todas las fotografías, tengo aquí todas las fotografías seleccionadas, que es lo que voy a hacer, ¿vale? En esta opción yo puedo organizarlas por el tipo de archivo, por la hora de captura, por si es un tipo de soporte o tipo de vídeo, ¿vale? Normalmente yo las tengo por hora de captura o nombre de archivo y por tipo de archivo. Normalmente yo le digo todas las fotografías, ¿vale? Bueno, ahora tenemos que explicar lo que tenemos arriba justo, que veis que tenemos cuatro opciones. Copiar como DNG, copiar simplemente, mover o añadir, ¿vale? Os voy explicando una a una y ya vosotros elegís la que más os interese, ¿vale? Pero yo os recomiendo que la mejor opción va a ser la de añadir por varios motivos que explicaré ahora. Empiezo por la primera. Copiar como DNG quiere decir que tú las fotografías las va a copiar de la ubicación en la que estén, que puede ser tu disco duro o una tarjeta de memoria que acabas de conectar al programa Lightroom, y las va a copiar, las va a coger de ese sitio y las va a copiar en otra ubicación que yo le tengo que decir y que se la tengo que decir en la columna de la derecha. En el panel de la derecha, aquí le tendré que decir en la zona de destino, ¿vale? Lo veis aquí donde pone destino. Tendré que indicarle el lugar donde quiero que me las copie, ¿vale? Yo normalmente esta opción no la utilizo, ¿vale? ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque yo cuando guardo las imágenes de la tarjeta de memoria, ya las guardo en un sitio concreto que quiero que me las organice, ¿vale? Soy yo el que le digo, aquí quiero que me las guardes y no quiero que nadie más las toque, ¿vale? El otro motivo es el DNG. ¿DNG qué es? Pues es un formato de archivo que inventó Adobe, que era una manera de intentar homogenizar todos los archivos RAW de todas las cámaras que tenemos. Ya sabéis que cada fabricante de cámaras tiene un archivo RAW con unas especificaciones diferentes, así Canon tiene los archivos RAW que son .cr2, los de Nikon son .nev y así pues cada una de las marcas tiene su tipo de archivo RAW. ¿DNG qué fue? Pues un intento de Adobe de homogenizar ese archivo RAW para que todos tuvieran la misma, que fueran del mismo tipo, ¿vale? Yo paso olímpicamente de eso porque Lightroom perfectamente trabaja con casi todos los archivos RAW, siempre que tengamos actualizada la última versión de Lightroom, ¿vale? Entonces yo lo de DNG pues no lo utilizo, porque primero me tiene que copiar otra vez las fotos a otra ubicación, cosa que no quiero porque yo ya las he guardado previamente en la ubicación que quiero y luego me las tiene que transformar a DNG, cosa que tampoco quiero, ¿vale? Esta opción me la quito. De todas maneras, aquí en Copias como DNG te dice, justo debajo te dice el subtítulo, Lightroom, dice copiar en una nueva ubicación, importar y convertir a DNG, ¿vale? Esta la paso. La siguiente opción es copiar, pues es lo mismo que la anterior salvo que me ahorro el paso de exportar a DNG, ¿vale? Aquí simplemente me copia las fotografías de la ubicación en la que yo la tengo, puede ser el disco duro o una tarjeta de memoria, y me las copia en una ubicación nueva que yo tengo que decir qué ubicación nueva es, ¿vale? Y me las añade al catálogo. Yo esta también paso olímpicamente porque yo ya me las he guardado en el sitio adecuado, y no quiero que me las cambie de sitio, ¿vale? En mover, pues aquí directamente quiere decir que mueve las fotografías a una ubicación nueva. Es decir, que si yo las he grabado en un sitio, pues cuando yo le doy a importar a Lightroom me las cambia de sitio, no me las copia, sino simplemente me las cambia. Cosa que tampoco tiene sentido en mi flujo de trabajo, porque yo ya, como vuelvo a repetir otra vez más, me he asegurado de guardarlas en el sitio donde yo quiero desde un principio, ¿vale? Entonces me olvido de mover. Añadir es mi opción. ¿Por qué? Porque ya las tengo en el sitio que quiero y simplemente quiero que me las añada al catálogo de Lightroom. El añadir es vincular ese archivo original con el catálogo de Lightroom para que yo pueda visualizar y trabajar sobre esas fotografías en Lightroom, ¿vale? Cuando le doy a añadir, pues simplemente veis que en la columna, en el panel de la derecha, ¿vale? En este panel ya ha desaparecido toda la opción ese de indicar el destino de esas fotografías, ¿vale? ¿Qué tengo que tener en cuenta en el panel de la derecha, ¿vale? Pues mirar, crear previsualizaciones, ¿vale? Lo primero, en administración de archivos voy a empezar por crear previsualizaciones. Hay distintos tipos de previsualización. La mínima, incrustadas de archivos ID.car, estándar y 1.1. Cuanto más grande sea la previsualización, mejor la voy a ver en Lightroom, pero también me va a ocupar más memoria, ¿vale? Entonces, pues tengo que jugar siempre con el equilibrio. También depende de qué tamaño de pantalla tengo en mi ordenador, si es un portátil con una pantalla pequeñita o si es una gran pantalla, un gran IMAX, ¿vale? Pero yo normalmente trabajo con una previsualización estándar y si luego tengo algún problema de que necesito ver la imagen con mayor detalle, pues le puedo decir posteriormente que me crea una previsualización 1.1, ¿vale? En principio le voy a dar estándar. El siguiente apartado es crear previsualizaciones inteligentes. ¿Qué son las previsualizaciones inteligentes? Una previsualización es como una especie de miniatura en JPG que Lightroom te crea a partir del archivo original. ¿Esto qué quiere decir? Pues que siempre, cuando tengo una previsualización estándar, siempre voy a tener que tener vinculado de una forma física ese disco duro donde almaceno mis fotografías con mi Lightroom, ¿vale? Nunca se puede perder ese vínculo. Si se pierde ese vínculo, pues no podré trabajar con las fotografías porque el Lightroom necesita beber automáticamente y refrescarse sobre ese archivo original. ¿Qué son las previsualizaciones inteligentes? Bueno, pues es un intento de Lightroom de que no necesite estar físicamente ese archivo continuamente vinculado al ordenador. Es decir, que yo puedo importarme las fotografías, ¿vale? Creo una previsualización inteligente y luego me puedo llevar ese catálogo de Lightroom a otro ordenador con un pendrive o bien directamente si trabajo en el portátil me puedo llevar el portátil a otro sitio sin tener conectado ese disco duro y puedo hacer todos los cambios que necesite sobre el archivo original porque tengo ese archivo como si lo tuviera guardado en Lightroom, ¿vale? Es una explicación así bastante básica y sencilla, pero funciona así, ¿vale? ¿Qué me permite esto? Pues eso, trabajar con mi catálogo de Lightroom sin necesidad de tener ese disco duro, ¿vale? Con todas las fotografías conectado continuamente al portátil. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues muchas. Pues por ejemplo, si tengo que ir de viaje y no quiero llevarme ese disco duro si tengo que cambiar de ordenador por cualquier razón y no quiero llevarme ese disco duro conectarlo pues si tengo esas imágenes guardadas en el servidor y me voy de viaje y necesito solo editar y revelar 200 o 300 fotografías mientras viajo en el tren, por ejemplo, o en avión, ¿vale? No tengo por qué llevarme todas esas imágenes guardadas en un pen. En este caso no lo vamos a dar a clicar, crear previsaciones inteligentes porque eso es algo que también podemos hacer a posteriori, ¿vale? El siguiente apartado es no importar supuestos duplicados. No importar supuestos duplicados es algo que debemos tener siempre clicado. ¿Por qué? Porque imaginaos que tenemos configurada la cámara en una opción que me haga... De cada fotografía me hace dos archivos. Que me haga... Sabéis que las cámaras las podemos configurar en que me haga un archivo JPG y un archivo RAW, ¿vale? Si le digo no importar supuestos duplicados, Lightroom detecta cuál es el archivo RAW y cuál es el archivo JPG y solo me importa el archivo RAW. ¿Por qué? Porque es el de máxima calidad y es el que me va a permitir una mayor flexibilidad y me va a permitir sacar el máximo partido y la máxima calidad de ese archivo. Y el JPG no lo importaré, con lo cual estoy ahorrando espacio, tamaño y rendimiento en el Lightroom, ¿vale? Lo siguiente que vamos a ver, ¿vale? Lo de añadir a colección en principio no lo vamos a clicar ahora, ya os lo explicaré después en otro vídeo lo que son las colecciones. Y lo siguiente es aplicaciones durante la importación. Ajustes de revelado, metadatos y palabras clave. Esto es algo que podemos hacer a posteriori y os recomiendo que lo hagamos a posteriori, ¿vale? Y además os lo voy a explicar en otro vídeo muy sencillito qué son las palabras clave y qué son los ajustes de revelado. Para que lo entendáis perfectamente, ¿vale? Una vez que tengamos esto relleno, nos vamos a ir aquí a importar. Pinchamos aquí en el botón importar, que veis que lo tenemos en el panel de la derecha, abajo a la derecha. Y una vez que le dé importar van a salir aquí en la parte superior izquierda dos barras de estado. Una es que indica importar archivos en su ubicación actual, ¿vale? Me está vinculando esos archivos que yo tengo en la carpeta. Me los está vinculando al catálogo de Lightroom. Los vamos ajuntando poco a poco, uno detrás de otro. Y una vez que termine este proceso de importación, ¿vale? Va a aparecer otra barra de estado en la que se va a ver cómo se están creando esas previsualizaciones, ¿vale? Que le he dicho de crear. Bueno, ¿qué tal con vuestros primeros pasos con Lightroom? ¿Os aclaráis o no os ha servido el vídeo? Pues espero que sí, ¿vale? Esto es lo primero que tenéis que hacer una vez que enchuféis Lightroom, que es importar vuestras fotografías que tenéis en vuestro disco duro en vuestro ordenador para empezar a trabajar con Lightroom. Y a partir de aquí os enseñaremos cómo clasificar fotografías y luego revelarlas y patatín, patatán. O sea, un montón de cosas. Bueno, cualquier duda que tengáis no os olvidéis de ponerlas o dejarlas en los comentarios, ¿vale? Y si queréis saber más un poquito de Lightroom y apuntaros a alguno de nuestros cursos de formación, pues no tenéis nada más que visitarnos en nuestra página web de nuestra escuela, ¿vale? Bueno, nos vemos en la foto. Chao, chao. Y muchas gracias por seguirnos. Aquí seguimos al pie del cañón. En la foto. Adiós. Mua. ¡Suscríbete!